Roca Roca Mira ¿Qué dice primo? ¿Qué dice? ¿Qué dice, Roca? ¿Qué dice Roca? Un poco chocas en las paredes. No te pases de agarra. Dale otro a este, wey. ¡No, madre! ¡Pues no los tochas! ¡Putas! Estos ya los van a ver todos los yukteros. Está ahí perra, ¿verdad? Soy cabrón, nomás que el puto vicio me destantea. ¿Eh? ¿Eh? Toño. ¿Eh? Ten para que quedes aquí, wey. Déjale, deja cabo aquí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué andas, qué? Te va a salir una hernia. ¿Eh? 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 No es que... Andas haciendo curvas Apriétale puto Pero no sé qué es No No, no ¿Qué? No sé ¿La aprieta y ya esté? Sí